¡Hey! ¿Qué tal gente de Prensa eSports? Aquí estamos en otra entrevista más, ahora con King de Leviathan después de su serie 2 a 1 contra Sentinels. ¿Qué tal la partida? Nada, todo bien. Creo que esperábamos este resultado realmente. Toda la semana veníamos muy bien entrenando, muy fuertes. Tuvimos muy buenos resultados, entonces tenemos el pensamiento o la filosofía de que buenos entrenamientos significa que estás bien preparado para el torneo y veníamos así. Pero los primeros dos mapas creo que mostramos una versión muy inferior a lo que veníamos haciendo realmente. Estábamos jugando un juego que no solemos tener en práctica y nada, yo creo que estábamos sucumbiendo, por así decirlo, ante la presión y cuando perdimos el segundo mapa fue como el cachetazo en la cara, así como para despertar. Claro. Y nada, dijimos, no importa lo que pase, hagámoslo nuestro, como que todos nos estábamos pidiendo por favor, hagámoslo nuestro, estemos tranquilos, soltémonos un poco porque estábamos muy tensos. Y nada, fluyó como siempre suele ser en los entrenamientos del último mapa y pudimos demostrar lo que veníamos haciendo durante toda la semana. Creo que lo mejor es justo eso que mencionabas, que no importa que Leviathan esté un poco atrás en el mapa, siempre ahora sí que tratan de dar pelea, creo que en algún punto saben 4-0, 5-0, me preguntaría más o menos cómo sientes que está el mental del equipo para que justo, y cómo lo trabajan en la semana, para que justo puedan venir de atrás, aunque estén en situaciones medio adversas. Nada, yo creo que siempre decimos, y también lo hacemos en práctica, que si las cosas van mal, simplemente hay que seguir haciendo como los movimientos que tenemos entrenados, porque tarde o temprano van a salir. Si tratamos de tomar atajos o tratamos de hacer cosas que no solemos hacer como para tratar de ganar de una forma apresurada, las cosas no van a salir. Entonces fue un poco, por ejemplo, lo que pasó en el Ascent, que para mí, dentro de todo, sí estábamos jugando mal, creo que todo el mapa lo jugamos mal, se vieron como destellos de nuestro juego en el lado de defensa, pero tenemos que estar así todo el mapa. Y eso, estábamos haciendo nuestro movimiento, estaban saliendo bien las cosas, terminamos perdiendo el mapa y, como te digo, fue lo que, cuando en el tercer mapa dijimos, hagamos nuestras cosas, nuestro movimiento, y todo va a fluir. Fluyó, y de hecho, cuando estábamos en el cambio de lado, creo que íbamos 10-2, si no me equivoco, en vez de estar, no sé, como celebrando, felices, así como, ya, vamos a ganar. Lo primero que dijimos, no hemos ganado nada, sigamos en focus, como para prevenir que alguien como que se pusiera, así en modo, no sé, como fiesta, o a desconcentrarse. Super. Justo un poco más hablando de la partida, no sé si podrías contarles un poco más acerca del pick de Nozware en Split, bueno, de la race de Nozware en Split. Bueno, creo que es un poco como el comfort que queríamos manejar en ese mapa cuando hablamos de esa composición. fue la composición que le vimos a Loud, nos gustó cómo la manejaban, e implementamos muchas cosas de su juego. Y nada, pude haber jugado yo la race, pero creo que nadie, ya soy el flex del equipo, soy ya la main Viper, así que cualquier mapa que requiera Viper la voy a jugar yo, al menos las que sean doble controlador, que son creo que todas las composiciones que tengo de Viper. Y Nozware jugaba a race en furia, cuando él estaba en furia, su pick en Split era race. Y creo que también cuando jugaba en Estral, ya es mucho tiempo más atrás, también jugaba a race. Entonces era un pick que le quedaba confort, es bueno con race, muy bueno. Y eso, salió todo bien. Yendo un poco más atrás, el Locking fue un torneo bastante bueno para ustedes. Entonces, no sé si me podrías comentar un poco de cómo es que lo vivieron y sobre todo cómo les ayudó a prepararse ahora para ver eso. Sí, yo creo que el Locking sí fue un torneo bueno, pudo haber sido mucho mejor, porque como siempre dijimos, veníamos de una manera increíble en los entrenamientos, creo que estábamos en nuestra mejor forma. Realmente sentíamos que podíamos ser campeones, entonces por eso quedamos como con ese gusto amargo cuando perdimos de una forma tan aplastante contra Navi. Y nada, yo creo que fue mucha presión la que manejaba cada uno. Los comentarios, redes sociales, creo que nunca habíamos estado en un punto donde habíamos pasado de ser el equipo underdog, por así decirlo, al equipo favorito o el equipo como hoy. Miren a este equipo, creo que es primera vez, entonces creo que nos terminó ganando la presión sin darnos cuenta, fue mucho. Y fue un aprendizaje también, como nunca habíamos estado en esa situación, nos sirvió para ahora también estar como con otra mentalidad en este split, en este torneo, perdón, me refiero a torneo split. Y nada, eso, creo que aún mucha gente tiene muchas expectativas puestas en nosotros y creo que lo que pasó en el login nos sigue generando como presión, seguimos haciendo mal las cosas por todo lo que sale en redes sociales, pero creo que ha sido un poquito más fácil de llevar en comparación a lo que pasó en ese torneo. Super. Ahora, otra cosilla es, creo que poco se habla, pero al menos escuchando en entrevistas de otros IGLs, hay mucho como trabajo detrás, es decir, no es suficiente con los entrenos que hay que tener o la rutina que hay que tener al ser jugador profesional, el ser IGL le agrega algo extra. Ahora, en tu caso, como IGL Flex, ¿cómo es? ¿Cómo es el día a día si podrías contar un poquillo más de eso? Muy difícil. Creo que también era algo que me está pasando a llevar un poco, al menos este último tiempo, como la vida que estaba llevando, que era solo jugar y estar, bueno, siempre estaba acostumbrado a solo jugar, pero creo que le añadí un poco de peso, como empezamos a ver muchas cosas nuevas, como yo también, cosas como IGL, entonces me estaba costando un poco implementarlas al principio del split. Y nada, como bien dices, ese trabajo extra, como la que tengo que estudiar más las cosas, básicamente me tengo que saber todo de memoria, todas las combinaciones posibles de lo que puede pasar, dependiendo de si el otro equipo tiene multi de impacto, sino suerte de multi impacto, la economía del rival, que hicieron en la mitad del mapa, entonces es un trabajo como individual que yo tengo que hacer, que es muy difícil, es muy tedioso, pero que es necesario para poder hacerlo bien. No sé si date un precio, pero al menos hablando de Champions para acá, o sea, Champions, Lock-in y ahora Américas, como que justo lo mencionamos, como que Leviathan se empezó a posicionar todavía más, y eso va ligado a su buen juego. Es decir, juegan bien, pero han ido jugando mejor con el paso de los turnos. ¿Cómo es que logras ser todavía mejor cuando ya estás a un nivel muy alto? Y cómo es ese trabajo diario para ser mejor cuando ya eres bastante bueno, ¿sabes? Yo creo que la respuesta es solamente trabajando. Creo que mientras más intensidad le pongas al trabajo, mientras más te equivoques haciéndolo, más se va a aprender. Nosotros sí tuvimos muy buena performance, al menos para ser un equipo latinoamericano y que era el underdog. Tuvimos muy buenos resultados, tanto en Lock-in como en Champions. Y nada, creo que iba todo un poco ligado a que obviamente entrenábamos mucho, pero al mismo tiempo era como, no sé, como esa garra como latina, por así decirlo, que nos daba como más poder, por así decirlo. Pero a día de hoy, cuando ya cumpliste las expectativas y la gente va esperando más de ti, ya no solo puede ir ligado como a un golpe de suerte o como a estar en tu vida. Tiene que estar ligado a que cada vez el juego de equipo tiene que estar muchísimo más refinado y que las cosas se van a dar por movimientos grupales más que individualidades. Y ahora sí, por último, ya eres libre porque el día estuvo largo. Si este día estuvo pesado, el que sigue va a estar todavía más divertido porque toca su per semana. Entonces, los juegos contra MIBR y contra Guajuan Directive, que son los que les toca, ¿cómo los vean? Nada, creo que MIBR ha estado un poco como con nuestra misma historia. Ha estado, al menos, hablando de este torneo, han ido como de menos a más. Demostraron un juego muy fuerte contra Energy. Y nada, va a ser entretenido porque nos conocemos mucho los dos equipos. Siempre entrenábamos en contra cuando estábamos nosotros en Chile. Pero creo que ahora los dos somos como un nuevo equipo. Somos como una nueva versión de nosotros mismos. Entonces ya, ahora somos como equipos desconocidos nuevamente. Entonces es un poco extraño. Y nada, Hunter Steeves, en verdad, no, no. Yo los veía un equipo muy fuerte, un roster muy, muy, muy fuerte. Me ha sorprendido un poco el rendimiento que han tenido. No sé si serán cosas internas o tal vez no están haciendo bien como, no le están saliendo bien las cosas como individuales. No tendría una respuesta. Pero nada, nunca voy a menospreciar a un rival. Solamente una impresión como respecto a que inicialmente si me hubieras hecho esta pregunta como el día cero, hubiera dicho que son un rival fuertísimo. Y había mucho acertado en el momento. Sí. No quita el hecho que si siguen siendo un equipo fuerte, cualquier cosa puede pasar en un lapso de una semana. Y nada, como igual que siempre, como contra cualquier equipo, no importa quién está al frente, con que nosotros sepamos que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, que podamos lidiar con eso y podamos superarlo a nosotros mismos y ser una mejor versión de nosotros cada vez. Todo debería salir bien. Súper. Bueno, pues esto sería todo por hoy. La verdad que es un gusto siempre hablar contigo, King. Estuve haciendo unas preguntas en el lock-in y das muy buenas respuestas, así que eso se agradece bastante. Así que nada, muchísimas gracias y suerte. Ahí nos estamos viendo. Hasta luego. Dale. Te preocupes, cuídate.